Si ya eres un líder de equipo o estás a punto de comenzar a ser un líder de equipo y tener gente a tu cargo, te quiero platicar en este video sobre un modelo que al menos yo creo que si yo lo hubiera sabido al principio de mi carrera, le hubiera hecho las cosas diferentes. Y es uno que nos dice cuáles son las cinco partes del proceso de formación de equipos. El modelo TUCMAN. Hola, si eres nuevo aquí, bienvenido. Soy Jorge. Y en este canal platicamos de productividad y cómo utilizar mejor nuestras herramientas digitales. y cómo ser mejores líderes y cómo ser mejores emprendedores y algunas de esas cosas. Si estos son temas que te podrían gustar, considera suscribirte. Me ayudas mucho a seguir produciendo este tipo de videos. Como te dije en la introducción, hoy quiero sumergirme en uno de los modelos más icónicos y esenciales. Muy esencial, pero no yo lo reconocía, entonces no tan icónico. Para la formación de equipos de trabajo. El modelo TUCMAN. Ok, justo cuando terminé de grabar este video, se me acabó la pila de la cámara. Y fui, la cambié, digo, para grabar otro. Y me di cuenta que también había olvidado conectar el micrófono. Aquí está el micrófono, pero no estaba conectado a la cámara. Entonces, no lo quiero volver a grabar porque siento que salió muy natural. Me gusta mucho cómo sale la primera vez. Espero que Beto haga su magia en la postproducción. Perdón, si el audio no está tan padre, no tengo otra manera de recuperarlo. Pero espero que el video te guste y lo disfrutes. Ahora sí, de vuelta al video. Si alguna vez te has preguntado cómo es que los equipos pasan de ser un grupo de individuos trabajando por un mismo objetivo, a ser una máquina bien aceitada que trabaja en armonía, este video es para ti y este modelo es para ti. En este quiero desglosar las cinco partes del modelo Tugman, así como sus aprendizajes claves, para que lo puedas aplicar de una forma muy simple en tu equipo de trabajo. Así que, comencemos. Para explicarte las cinco partes de este modelo, quiero hacer una analogía. Una analogía de tu primer día de trabajo. Y irte llevando a través de esa misma analogía para que vayas viendo cómo cada una de esas etapas se forman para. Entonces, piensa en tu primer día de trabajo. Es un día lleno de expectativas, nerviosismo, curiosidad. Las preocupaciones que tienes en tu mente no son sólo sobre las tareas que realizarás, sino también sobre cómo te vas a integrar en este nuevo entorno. No me refiero solamente a la oficina, sino a tu equipo. Esas preocupaciones suelen girar en torno a necesidades emocionales, sociales y físicas. Seguramente, si haces memoria, seguramente pensaste cosas como, ¿seré valorado a ti? ¿Mis opiniones van a ser escuchadas? ¿Mis contribuciones van a ser apreciadas? ¿Cómo me van a recibir mis nuevos compañeros de trabajo? ¿Voy a encontrar amigos o al menos colegas con los que pueda llevarme bien? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está en el entorno físico, en la máquina de café? ¿Dónde está mi propio escritorio? ¿En dónde está, quiero o puedo poner una foto? ¿Puedo decorar mi espacio? No, ¿no? Hay un deseo normal de familiarizarse con el nuevo entorno en el que estamos. ¿Cuáles son las características de la etapa de formación o form? Pues, primero que nada, es un territorio desconocido. Al igual que en tu primer día de trabajo, los miembros del equipo todavía no se van a conocer entre sí. Cada interacción es una oportunidad para descubrir más sobre los demás. Acuérdate, apenas está formando el equipo. Número dos, existe una diversidad de comportamientos. Cada individuo trae consigo un conjunto único de experiencias, habilidades y personalidades. Estas diferencias conductuales pueden ser evidentes desde el principio o no tanto. Pero al final del día, es natural que surjan preguntas sobre cómo se van a alinear estas diferencias con los objetivos del equipo. Habiendo entendido que el periodo de forming o formación es una etapa turbulenta en donde apenas la gente se está conociendo, ¿cuáles son las características de liderazgo que deben de fortalecerse en esta etapa? Bueno, primero que nada, el reconocimiento de talentos. Un líder efectivo en esta etapa es alguien que puede identificar rápidamente las capacidades y habilidades únicas de cada miembro del equipo. Esto no solamente se refiere a habilidades técnicas, sino también a habilidades interpersonales y de comunicación. Después, el líder tiene que servir como guía y como protector. En esta etapa inicial, el equipo busca un líder que actúe de manera paternalista muchas veces, ofreciendo guía y protección. Entonces, los miembros del equipo pueden sentirse vulnerables porque están en un entorno desconocido. Y es esencial entonces que el líder proporcione un ambiente seguro donde puedan expresarse y hacer preguntas sin temor a represalias. Después de la etapa número uno de formación, viene la etapa dos, de tormenta. Storming. Entonces tenemos forming y luego storming. Entonces, ya conoces a tu equipo, regresando a la analogía de tu primer día de trabajo, ya pasaste por esos primeros días, ya conoces a tu equipo, ya reconoces tu entorno, ya está formado el equipo. Sin embargo, después, pues, te asignan un rol específico dentro del mismo. Este rol va a definir tus responsabilidades y cómo es que vas a contribuir al equipo. Pero, ¿qué pasa si no estás de acuerdo con ese rol? Y aquí es donde viene, por ejemplo, la aceptación o el desacuerdo. Tal vez te sientas cómodo con el rol asignado y lo aceptes con entusiasmo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si sientes que tus habilidades y talentos no se están aprovechando al máximo? Estas inquietudes te pueden llevar, como es natural, a cuestionamientos y desacuerdos. Es por ello que es esencial en esta etapa aclarar quién es quién dentro del equipo. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Quiénes son los ejecutores? ¿Qué es lo que se espera exactamente de cada miembro? Estas preguntas son cruciales para establecer una dinámica de equipo efectivo. Recuerda, no basta con solo asignar roles. Es fundamental asegurarnos de que cada rol sea desempeñado por la persona que posea las competencias necesarias para hacerlo. Esto maximiza la eficiencia y minimiza los conflictos. Esto me recuerda a una frase muy buena de creo que el libro Creativity Inc. No recuerdo el autor ahorita, pero lo vas a ver aquí arriba. Que habla sobre que cuando tú tienes un gran equipo, es poner a toda la gente correcta en el autobús correcto. Pero no solamente es eso. También es poner a toda la gente correcta en el autobús correcto, en los lugares correctos. Y muchas veces, no solamente es eso. Ya que tienes a las personas correctas en los lugares correctos en el autobús, tú te debes de quitarle el asiento del conductor y le debes de permitir que ellos digan a dónde van a ir. Porque ellos son los mejores para cada uno de los puestos. Obviamente con tu guía y dirección, pero muchas veces incluso tienes que dejar salir maleta. Para que esto suceda, pasamos una etapa de tormenta, pasamos una etapa, una etapa de storming. Una etapa que lamentablemente creo que muchos líderes, o al menos yo por ponerme de ejemplo, hasta que no me explicaron este modelo, y muchas gracias a mi coach Adriana Guerrero que me explicó esto, hasta que no me explicaron este modelo, yo no entendía que es normal que los equipos pasemos por un proceso de integración, por un proceso de conflicto, donde muchas veces confundimos la integración, o más bien muchas veces confundimos el conflicto con la integración, y eso no necesariamente es cierto. O muchas veces como líderes queremos evitar el conflicto, y no nos damos cuenta que el conflicto es parte de poder detectar y alinear esos roles y esas capacidades. ¿Cuáles son algunas características de esta etapa, de la etapa de tormenta, storming? Primero que nada la expresión abierta. A medida que los miembros del equipo se sienten más cómodos, se vuelven más confiados al presentar sus puntos de vista, naturalmente, ya que no es en su entorno. Esto puede llevar, justo a lo que decía, debates apasionados, y en ocasiones, como es normal, a desacuerdos. Por lo tanto es natural que surjan desencuentros en esta etapa. Las luchas de poder pueden surgir cuando varios miembros del equipo tienen versiones, o tal vez visiones diferentes, sobre cómo se deben de hacer las cosas, o sobre quién debe de tomar las decisiones. ¿Cuál es el liderazgo que te recomiendo en esta etapa de tormenta? Y es el de líder como mediador. En esta etapa, el líder debe actuar como un mediador, ayudando a resolver conflictos y asegurando que todas las voces salen escuchadas. Es esencial que el líder mantenga la objetividad y no tome partido. El líder debe fomentar un ambiente de diálogo, debe promover un clima apaciguado y propenso al diálogo. Esto significa crear un espacio donde los miembros del equipo se sientan seguros, confiados, de expresar sus opiniones, en donde no van a tener responsabilidades por ello. Más allá de solamente ser un mediador, el líder debe actuar también como un coach, alentando la participación, fomentando un clima de respeto y colaboración. Cuidado, esto no significa evitar el conflicto, el conflicto es parte de él. Significa cuidar que el conflicto siempre se lleve a buen puerto y que no se torne personal. Esto implica brindar reparlamentación constructiva, reconocer los logros y ayudar al equipo a ver más allá de los desacuerdos para centrarse en los objetivos comunes o del equipo. En resumen, la etapa de tu mente es un periodo de ajuste y redefinición. Es una fase crucial en la formación de equipos donde se establecen las dinámicas y se enfrentan los desafíos. Con un liderazgo efectivo y una comunicación abierta, el equipo puede superar esta etapa y avanzar hacia una colaboración más armoniosa y productiva. Pasamos a la etapa número 3. Ya tenemos Forming, Storming y ahora vamos a Norming o Normando, vamos a establecer las normas. Una vez que el equipo ha superado los desafíos iniciales y se han asignado roles, surge una nueva pregunta. ¿Cómo trabajamos juntos de manera efectiva? Y es aquí donde entran en juego las normas y los protocolos. Imagina un equipo de fútbol donde cada jugador decide seguir sus propias reglas. Sería un caso, ¿correcto? Del mismo modo, en un equipo de trabajo es esencial tener normas claras que todos comprendan y sigan. Estas normas claramente definidas y comunicadas pueden formar parte crucial, o van a formar parte crucial del desempeño de tu equipo. Que este es otro concepto que nunca entendí. Llega un punto en donde el conflicto tiene que pasar a normar las actividades del equipo. Y muchas veces no solamente, no basta con tener las normas. Es crucial que las personas las acepten y se comprometan a seguirlas. Porque muchas veces las aceptan pero no las siguen. ¿Cómo te sientes con respecto a estas normas? ¿Las consideras justas y razonables? Son preguntas base que tienen que existir en el equipo de trabajo, en algún punto de su desarrollo. En este caso, en la etapa número 3, que es la norma. La existencia de protocolos y normas hace que el comportamiento individual y del equipo sea predecible. Por lo tanto, facilitamos la colaboración y reducimos los malentendidos. Insisto, este es otro momento que muchos, muchos tenemos el equipo y empezamos a trabajar con él. Y nunca nos detenemos un segundo para establecer cuáles son las reglas del juego. Y si las reglas del juego no están caras, pues es muy difícil jugarlo. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Primero que nada, la porción. El equipo comienza a sentirse más unido. Las diferencias que una vez causaron el conflicto, ahora se ven como fortalezas que complementan el equipo. Existe más claridad en los roles. Cada miembro del equipo entiende claramente su papel y cómo va a contribuir o cómo está contribuyendo al objetivo general del equipo. Hay un sentido compartido de propósito y dirección. ¿Cuál es el liderazgo que se espera en esta etapa? Primero que nada, un líder como facilitador. En esta etapa, el líder ya no necesita ser el centro de atención. Su papel pasa a un segundo plano. Su papel es facilitar el trabajo del equipo, asegurarse de que el equipo tenga los recursos y el apoyo que necesita para tener éxito. El líder tiene que promover un feedback continuo, una reprendimentación continua. Y te voy a dejar aquí arriba el video de Radical Candor que habla más al respecto. Aunque el equipo está más alineado, el feedback sigue siendo esencial. El líder debe de proporcionar reprendimentación regular, reconociendo los logros y abordando cualquier área de mejora. Además, el líder debe de fomentar un ambiente donde las decisiones se tomen de manera colaborativa. Esto no solo asegura que se consideren múltiples perspectivas, sino que también aumenta el compromiso del equipo con las decisiones tomadas. ¿Por qué? Pues la decisión ya no es unilateral, ya es una decisión que se toma entre todos. Recuerda, como líder, no solo es responsabilidad tuya establecer las normas, sino también asegurarte de que sean relevantes y efectivas. Esto implica, en la creación de normas, involucrar al equipo en el proceso de establecer las mismas. Si tú las estableces, volvemos a lo que acabamos de decir, no van a tener ese mismo compromiso. Esto asegura, el hecho de que los involucres aseguran que sean relevantes y aceptadas y, de preferencia, seguidas por todos. Tiene que existir una revisión regular de las mismas. Las normas deben revisarse regularmente para asegurarse de que sigan siendo relevantes a medida de que el equipo evolucione. Y tres, tiene que haber mecanismos de retroalimentación. Establecer un proceso donde los miembros del equipo puedan proporcionar retroalimentación 360 sobre las normas y sugerir mejoras es vital. Algo que justo yo estoy en el proceso de implementar en el equipo, pero todavía no ha llegado. Número cuatro, debe de existir flexibilidad. Las normas no deben de ser rígidas. Deben de ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las cambiantes necesidades dinámicas del equipo. En resumen, la etapa de normalización es donde el equipo comienza a encontrar su ritmo. Normas claras, roles definidos, liderazgo objetivo, son factores que llevan al equipo a posicionarse correctamente para avanzar hacia la realización de sus objetivos de manera cohesiva y colaborativa. Ahora pasamos a la etapa cuatro, el performing. Después de haber navegado por las etapas de formación, tormenta y normalización, el equipo llega a un punto donde su dinámica cambia significativamente. Aunque han sido aceptados, se han acabado roles y se han establecido normas, hay algo más que indica que el equipo realmente ha llegado a ser un equipo. Entonces recuerda, pasamos del forming, storming, norming y performing. El llevar a cabo, la acción. No es solo el hecho de trabajar juntos, sino de cómo trabajan juntos. Responden conjuntamente a los resultados obtenidos y de trabajo realizado para ellos, celebran juntos los éxitos y enfrentan juntos los desafíos. ¿Cuáles son las características de esta cuarta etapa? La etapa de performing y la etapa de rendimiento en español. Primero que nada, el rendimiento óptimo. El equipo opera en su nivel más alto de eficiencia. Las tareas se completan de manera efectiva y eficiente. Los efectivos se alcanzan con regularidad. Existe confianza y coordinación. Hay un alto nivel de confianza entre los miembros del equipo. Esta confianza se traduce en que justamente los miembros del equipo se puedan coordinar casi sin esfuerzo. Las decisiones se toman rápidamente y cada miembro del equipo sabe exactamente qué es lo que hay que hacer y cuándo se debe de hacer. Esto nos lleva a una minimización de conflictos. Aunque los desacuerdos pueden surgir ocasionalmente, porque somos seres humanos, son raros y se manejan de manera efectiva. El equipo ha desarrollado justamente las habilidades para resolver conflictos y evitar malentendidos entre ellos. ¿Cuál es el liderazgo que se espera en esta etapa? Porque muchos creemos que cuando llegamos a la etapa del performing, bueno, pues el líder ya no tiene nada que hacer. No. En esta etapa, el líder tal vez no necesite estar constantemente involucrado en las operaciones de áreas del equipo. Sin embargo, sí debe de actuar como un supervisor, monitoreando el progreso y asegurándose de que el equipo tenga todos los recursos que necesite. Dada la alta eficiencia y confianza en el equipo, el líder se puede sentir más cómodo delegando proyectos y tareas importantes. Sabe que el equipo es capaz de manejar desafíos y tomar decisiones rápidas y precisas sin supervisión constante. Cuando un equipo alcanza la etapa de rendimiento, es como una orquesta, tocando en perfecta armonía. Cada miembro sabe exactamente cuál es su papel y cómo su contribución se ajusta al conjunto. Hay un sentido compartido de propósito y una dedicación para lograr la excelencia. En resumen, la etapa de rendimiento es el pináculo del desarrollo del equipo. Es el resultado de superar desafíos, de construir confianza y aprender a trabajar juntos de manera efectiva. Con un liderazgo adecuado y una dedicación continua al crecimiento y desarrollo, un equipo puede mantener ese nivel alto de rendimiento a lo largo de muchos años. Por último, yo en esta etapa no la conocía y cuando empecé a meterme un poquito más a este modelo, pues me di cuenta de lo importante que era. Justamente hace poquito terminé o no, tuvimos que ir a eso, disolver un equipo y no me había dado cuenta de lo importante que era esta etapa hasta que no pasé por el proceso de el fin del equipo. Después de haber atravesado las etapas de formación, tormenta, normalización y rendimiento, forming, storming, norming y performing, llega un momento en el que todo equipo debe despedirse. Ya sea porque el proyecto ha concluido, porque se han alcanzado los objetivos o, por ejemplo, en mi caso, debido a otros factores externos, es el momento de cerrar el capítulo. Y uno pensaría, o al menos yo pensé que es simplemente tener un momento de cierre y listo. Y avisarles al equipo que se acabó y listo. Pero me doy cuenta a posteriori que no. Realmente mi reunión de cierre del equipo fue muy emocional porque es natural sentir una mezcla de emociones durante esta etapa. Y no lo hice bien. Me hicieron falta pasos. Es lo que te quiero practicar aquí. Porque por un lado hay un sentimiento de logro y gratitud por lo que se ha alcanzado. Pero por otro lado no quitamos la tristeza, la melancolía, al pensar que las personas con las que habíamos estado trabajando dos años de la mano, todos los días, jodo con jodo, pues ya no vamos... O sea, si estamos dentro de la compañía, pero ya no vamos a estar de la misma manera. ¿Cuáles son las características de la etapa de disolución? Primero que nada, es esencial reconocer y celebrar los logros del equipo. Esto no solo valida el arduo trabajo, la dedicación de cada miembro, sino que también proporciona un cierre positivo. Después es un momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre el viaje. ¿Qué se aprendió? ¿Qué desafíos se superaron? ¿Cómo creció y evolucionó el equipo? ¿Cuáles son los aprendizajes de las otras etapas? Y después, aunque puede ser difícil, es importante tomarse el tiempo para despedirse adecuadamente. Esto puede ser a través de una pequeña ceremonia, una reunión, o incluso una simple nota de agradecimiento. En nuestro caso fue una reunión normal. Una reunión normal, yo no la había planeado para una despedida. Y llegamos a la reunión y me di cuenta que era la última vez que nos poníamos así, como equipo. Y pues sí, fue muy emotivo, pero me hubiera gustado llegar más planeado al respecto. Me hubiera gustado haberlo mapeado un poquito antes. ¿Cuál es el liderazgo que se espera en esta etapa de disolución? Primero que nada, el líder debe de actuar como un guardián de la memoria del equipo, recordando y destacando los momentos más significativos del viaje junto. Y después de su responsabilidad, facilitar un cierre adecuado, cosa que creo que no hice o no terminé de hacer como me hubiera gustado. Esto puede incluir organizar eventos de despedida, proporcionar recursos para la transición, o simplemente estar disponible para conversaciones individuales con los miembros del equipo. Además, el líder debe de asegurarse de reconocer y agradecer a cada miembro del equipo por su contribución. Un simple gesto de gratitud puede tener un gran impacto, un gran impacto, un impacto muy profundo sobre las personas. Aunque el equipo pueda disolverse, el legado de lo que lograron juntos perdura. Las relaciones construidas, las habilidades adquiridas y los recuerdos compartidos, son tesoros que cada miembro va a llevar consigo. La etapa de disolución no es el final, es el nuevo comienzo, con cada miembro del equipo llevando consigo las lecciones y experiencias para aplicarlas en futuros proyectos y desafíos. En resumen, la etapa de disolución es un momento agridulce para reflexionar, celebrar y despedirse. Con un liderazgo compasivo y atento, esta etapa puede ser una experiencia positiva y enriquecedora para todos los miembros del equipo. El viaje de formar un equipo productivo y de alto rendimiento es complejo y desafiante. No, si ya tienes un equipo no me vas a dejar mentir. Sin embargo, el estilo de liderazgo que adoptemos en cada etapa del modelo TUCMAN es crucial para determinar si avanzamos hacia la excelencia o nos quedamos atrapados en un ciclo repetitivo de conflictos y malentendidos. Lamentablemente, muchos equipos caen en la trampa de revivir constantemente las etapas de formación y de tormenta, sin nunca alcanzar su verdadero potencial. Un verdadero equipo no se define simplemente por la cantidad de personas que lo componen o por las tareas que realizan. Un verdadero equipo es un equipo si 1. Sus miembros poseen competencias profesionales que se complementan entre sí, creando una sinergia única. 2. Los roles se desempeñen de manera fluida, adaptándose a las circunstancias y necesidades del momento. 3. Hay un compromiso increíble, con un objetivo común, que guía todas las acciones y decisiones. 4. Existe un método acordado para llevar a cabo las actividades, garantizando coherencia y eficiencia. 5. Todos comparten la responsabilidad de los resultados, ya sean éxitos o fracasos. En esencia, un equipo de alto rendimiento, un equipo productivo, es aquel en el que sus miembros, al trabajar juntos, logran más de lo que podrían lograr individualmente. Es un entorno donde la jerarquía no se utiliza como una herramienta de poder, sino como una guía para la colaboración. Y quizás lo más importante, es un espacio donde el éxito se celebra colectivamente y los desafíos se frenan como una unidad. Para concluir, un equipo verdaderamente efectivo es aquel en el que la suma total es más grande que la combinación de sus partes individuales. Es un lugar donde la colaboración y el compromiso superan a la competencia y el individualismo. Y donde cada miembro se siente un sentido compartido de propósito y responsabilidad. En este tipo de equipo, en este equipo de alto rendimiento, productivo, de alto impacto, el éxito y el fracaso son experiencias compartidas. Y cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender con vos. Espero que este video te haya servido y te haya gustado. Cuéntame, ¿qué otros conceptos te puedes dar o nos puedes dar a aquellas personas que tenemos un equipo o que apenas estamos empezando con un equipo? Como siempre, los comentarios están abiertos y déjame en los comentarios qué opinas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides hacerle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no repetirles ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego. Ok, dime que cometiste un error sin decirme que cometiste un error.